Hola, buenas noches. Bienvenidos a todos a un nuevo encuentro con las noticias. Gracias a los que nos acompañan por UNITV y también en simultáneo vía Facebook, Twitter, YouTube y la web municipiodemaipu.com.ar. La Secretaría de Salud y Acción Social informa que el viernes 14 de noviembre a las 9 y 30 se llevará a cabo en el Honorable Consejo Deliberante una charla abierta a la comunidad sobre diabetes. Bueno, quiero informarles que el día viernes terminamos de arreglar con el endocrinólogo y especializado en diabetes, doctor Gabriel Suárez, que en el 14 de noviembre a las 9 y 30 horas estará en el Consejo Deliberante dando una charla sobre diabetes. Lo acompañarán dos podólogos y la licenciada Constanza Corti como nutrición. A su vez de la charla estarán los talleres con estos tres profesionales, quienes van a hablar con toda la comunidad y posteriormente van a poder hacer las preguntas que sean necesarias los pacientes. Esta charla está destinada tanto a pacientes como a familiares y a toda la comunidad para que se puedan informar sobre lo que es la enfermedad, cómo se trata y los cuidados que hay que tener. Así que invito a toda la comunidad a que se acerque el viernes 14 a las 9 y 30 horas al Consejo Deliberante a aprovechar de la presencia de estos excelentes profesionales que nos van a acompañar. Te cuento, diabetes hay dos tipos. La tipo 2, que es la por ahí la más común, no da tantos síntomas, salvo que esté descompensada. Es la que acompaña en gran mayoría a los pacientes obesos, con sedentarismo, mala alimentación. Si alguien sospecha o tiene miedo de tener esta enfermedad, que por favor se acerque a su médico clínico, que con un solo análisis de sangre uno pueda hacer el diagnóstico y evitar todas las complicaciones que la enfermedad tiene. Es una enfermedad muy silenciosa que está comprobado que una vez que se hizo el diagnóstico se sabe que el paciente hace 5 años que tiene la enfermedad, por lo tanto háganse los controles porque trae muchas complicaciones desagradables y se pueden evitar muy fácilmente. La diabetes tipo 1 está genéticamente, uno nace, después uno tiene que ver a qué edad se le presenta la enfermedad. Y la diabetes tipo 2 es hereditaria. El tratamiento de la diabetes va por dos caminos, una es la farmacológica, o sea con drogas, y la otra es la no farmacológica, tanto la higiénico-dietética del paciente, dieta, buena vida saludable, ejercicio. Principalmente esos son los tres pilares que tiene el tratamiento de la enfermedad diabética. La charla va a ser el cuidado y el tratamiento no farmacológico, enseñarle al paciente cómo se debe cuidar. Primero y principal, ¿qué es la enfermedad? Posteriormente los podólogos, que son los especialistas en el cuidado de los pies, van a enseñar cómo cuidarse, cómo cortarse las uñas, qué debe saber cada paciente diabético sobre sus pies. Y posteriormente la licenciada Corti va a ser que les va a enseñar qué deben comer, cómo deben comer, qué alimentos deben evitar. Y luego, posteriormente, la cantidad de personas que asistan se van a dividir en tres grupos quienes van a entrar a los talleres con los tres profesionales, el endocrinólogo, que es el doctor Suárez, los podólogos y la licenciada Corti, que es nutricionista de nuestro pueblo ciudad. Yo ya me venía comunicando con el doctor Cueto Rúa, quien es el que fundó la Sociedad Argentina de Celiacos, el que organiza la Expo Celiacos, también, bueno, fue profesor mío de la facultad, entonces, bueno, ya venía en comunicación con él y nos confirmó que el 24 de abril estará en nuestra ciudad dando una charla para los pacientes celíacos y otra para la comunidad en general. Así que, bueno, celebro la noticia porque es una gran noticia, que es una oportunidad imperdible que tiene nuestra comunidad. Entonces, bueno, se armará también una charla con un nutricionista, con diferentes profesionales. Lo más importante es que, bueno, el doctor Cueto Rúa tiene una agenda muy ocupada, ya no podía venir hasta abril, así que, bueno, ya nos confirmó que el 24 de abril estará en nuestro pueblo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! Estamos cerca suyo. El Centro de Día comenzó con jornadas de talleres orientados a las madres de los 104 niños y niñas que concurren a aquella institución. La misma estuvo a cargo de la licenciada en Psicología Gabriela Moran, quien brinda diversas herramientas que permiten abordar problemáticas familiares o económicas dentro del hogar. Comenzamos con una etapa muy importante de lo que es el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, con lo que son diferentes grupos de mamás del Centro de Día. Como la comunidad de Maipú Sabrá, tenemos más de 100 niños que están a cargo del servicio local en lo que es la parte técnica legal. Y, bueno, por supuesto, todo lo que acontece a lo que es apoyo escolar, alimentación, seguimiento de salud, libretas sanitarias y la parte pedagógica. En esta oportunidad lo que nosotros quisimos implementar fue armar talleres que se le puedan dar herramientas a la mamá de cómo abordar ante una crisis o una problemática que tengan de pareja con el niño, porque casi siempre cuando alguien tiene alguna problemática económica o familiar o demás, siempre nos agarramos con las mascotas y los niños. En esta oportunidad que nosotros estamos trabajando con los niños, lo que fue es darle a través de la psicóloga, la licenciada Moran, que es nuestra profesional de dicha institución, trabajar con mamás de seis grupos cada taller y de ahí vamos a implementar un proyecto muy ambicioso que lo vamos a tener una reunión interdisciplinaria entre el Centro de Formación Profesional, Producción, la Escuela de Arte, Cultura y Desarrollo Social para ver cómo podemos abordar de darle talleres a la mamá, ya sea de cocina, peluquería, repostería y demás, que era lo que más o menos están pidiendo ellas, para poder ser sustentable en el tiempo con salida laboral. En corto plazo es poder decir, bueno, qué clase de familia estamos trabajando. En la oportunidad de ver qué problemáticas hay en cada casa particular, si bien el servicio local lo trabaja al momento de una denuncia o al momento de una problemática, no todos los chicos del Centro de Día, aclarar a la comunidad, no están por violencia intrafamiliar, familiar, abuso o otros temas. Están algunas veces para que no se caigan del sistema educativo, están por razones de situación económica, porque la mamá ha conseguido un trabajo y no tiene dónde dejar a su hijo, o por diversas situaciones, ya sea una problemática de salud, donde todo el equipo interdisciplinario de psicopedagoga, terapista ocupacional, psicóloga, trabajadora social y médico clínico, conjuntamente con el odontólogo, hacen un control sanitario más específico. Este proyecto calculamos que lo vamos a ver a corto y mediano plazo, como todo proyecto que ustedes sabrán. Vamos a tener una etapa 2014 de cierre. Una vez que terminamos con todas las reuniones primarias con las mamás, o los papás, o el adulto que está a cargo de ese niño, planificamos ya los talleres que salen del requerimiento o la necesidad de cada familia. De acuerdo a eso, se hace la reunión interdisciplinaria y se empieza a ejecutar a partir del año 2015. Se ha dado cuenta, como sabrán todos, que estamos ya finalizando solamente a dos meses, entonces la idea era de no trabajar del comienzo del año 2014, sino a finalizar 2014 y principio del año 2015. Así es, nosotros lo que estamos haciendo, donde está la mayoría, la gran franja etaria de lo que es los niños y las familias, es el centro de día. Dado cuenta de que nosotros tenemos tres etapas de política de niña y adolescencia en el municipio. El jardín maternal, el centro de día y el programa envío. Hay niños que arrancan desde el jardín maternal, pasan al centro de día y terminan con lo que es el programa envión. Lo que a nosotros, algunas veces nos cuesta hacer el destete de esos niños, porque la familia se acostumbra, porque hay ya un vínculo, donde ese niño que le han dado el jardín maternal, fíjate que trabaja con todo lo que es la atención temprana del niño, sus primeros pasos de vida, el conocimiento, el ver, el conocer. Entonces, bueno, eso es muy importante. Después ya viene una etapa evolutiva de lo que es el centro de día, donde se trabaja con todo lo que es ya el seguimiento más específico, también el tratamiento de salud, donde se trabaja con el apoyo escolar, donde, bueno, es como un árbol que va encaminado. Y ya cuando pasa la etapa de lo que es el programa envión, ya hablamos de una formación laboral y educativa, para que, bueno, terminen su primaria o secundario, o ya encargan con un curso profesional o de terciario universitario. Quiere decir que la franja etaria del partido de Maipú la tenemos bastante bien comprendida, con una descentralización del programa envión que abarca también a lo que es las armas y Santo Domingo. No nos olvidemos que el servicio local trabaja con una masa etaria, o estadísticamente, de 3.700 niños, niñas y adolescentes del partido de Maipú. No quita de decir que todos esos niños, niñas y adolescentes, están con alguna vulneración de derechos. Pero sí, desde nuestra Secretaría estamos trabajando con lo que es la parte de prevención y promoción para poder agarrar a tiempo o prevenir a tiempo algunas de las problemáticas que son de público conocimiento. ¡Suscríbete al canal! En Argentina, se detectan más de 3.000 nuevos casos de cáncer de cuello de útero y mueren alrededor de 2.000 mujeres por año. Sin embargo, esta enfermedad se puede prevenir. Si sos mujer y tenés entre 25 y 64 años, visita al ginecólogo y hacete el test de Papa Nicolau, PAP, para poder detectar a tiempo el cáncer de cuello de útero, tratarlo y curarlo. Y si tu hija tiene 11 años, asegúrate de que reciba las 3 dosis de la vacuna contra el VPH, virus papiloma humano, para prevenir el cáncer de cuello de útero. El PAP y la vacuna contra el VPH son gratuitos en todos los centros de salud y hospitales públicos del país. Este es un compromiso de todos por el futuro de las mujeres de Argentina. Es un compromiso de todos por mañana. Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Hospital Municipal de Maipú. Hospital Municipal de Maipú. Hospital Municipal de Maipú. Lord Ardida sobre mi pecho Te recuerda como una canción Que llora sobre los ojos La tarde que nace De tu corazón al arroyo Quizá me sabía La rovita que al aire te vas Cuentaré nada más Que dolido la vuelvo a llamar Quiero cantar en la noche La sombra que un día Venga más que llorar Señor Solita Te vuelvo a pensar Cura luz De las mil Cuánto me tiene la nostalgia Suelta el cielo Su sombra un poder Solamente por amarte A veces andando Me da por cantar Ya se triste que siempre te vas Hay dolor de esperar Peja del enamorado Que sonida Me vuelve a crecer El rico canto yo encuentro En tanto capitán Se me vuelve bien Hay al solos Que sabroso Que sabroso Que sabroso La rovita que al aire te vas Cuentaré nada más Que dolido la vuelvo a llamar Quiero cantar en la noche La sombra que un día Venga más que llorar Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario Con más noticias del partido de Maipú Los invitamos a seguir informados Las 24 horas en las redes sociales En la web municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú te quiero Youtube Municipio de Maipú Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro Gracias por ver el video